Bueno amigos, ni nivel leal, Miss Mundo 1991 manifestó que esa organización promueve la belleza con el fin de impulsar proyectos sociales que ayuden a los pueblos más necesitados. Leal destacó que la labor de las mises venezolanas ha sido reconocida por la organización Miss Mundo y que los proyectos presentados han dejado el nombre de nuestro país en alto. Todos estos proyectos que se han presentado últimamente, que la chica venezolana ha llevado consigo al Miss Mundo, los proyectos de qué se quiere hacer en Venezuela, por ejemplo con los hospitales que IBIAN ha estado visitando, hablando de la Miss Mundo actual. Y todos esos pequeños proyectos en los que Venezuela se quiere enfocar. Y la Miss Venezuela lleva ese proyecto al Miss Mundo, lo enseña, dice esto es lo que quiero hacer, este es mi proyecto, esta es mi aspiración, este es mi deseo, vamos a hacerlo. Nini Beth Leal destacó que haberse convertido en Miss Mundo 1991 le ha permitido crecer profesionalmente. Muy feliz, como te dije, de estar aquí. El recibimiento ha sido fabuloso de todo el mundo, de Venevisión, de los fans del Miss Mundo, del Miss Venezuela, de nosotras las venezolanas, ha sido muy increíble y un caluroso recibimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!